Yo sería capaz de entregarlo todo por este momento Que he esperado tanto, nada, nada impedirá Que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto Llevo, llevo con talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares De sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que te tengo tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos Nada Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que salirán sin hablar Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Felicidades Así que vamos a poner la primera canción para los novios Recordando con la foto que está en pantalla Recordando sus 25 años Un par de niños ¡Aplausos para los novios! Y con esa misma emoción Con ese mismo sentimiento Que tuvieron ese día de su primera boda Vemos como se dan ese beso de amor Y el público pide Beso 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 Y estos aplausos que se escuchen Familia Pérez Anillos Con nuestros colones grabados Es un par de anillos Parados 23 ueramorados Ángel Apartado Ángel 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 Un aplauso para el novio. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Ahí se fue el mole, ¿eh? ¡Una más, dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Están listas? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Y a 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 las tres! ¡Y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!